Las responsabilidades son de cada uno de nosotros y cada quien es responsable de su sangre. Las críticas y los insultos que se han causado con la polémica sobre este carnaval, pues la verdad es que estamos en momentos navideños y cada quien quiere y puede celebrar a su manera o como más le parezca. Las personas que se quieren cuidar, pues se cuidan y no salen a situaciones aglomerantes que están pasando, pero nosotros tratamos la manera de disfrutarlo así a nuestra manera, humildemente, pero siempre gozándolo, disfrutando. Esto es un riesgo y la vida es una, pues hay que saberla vivir y no sabemos cuándo será el último día. Lo que decimos es que cada quien corre por sus actos con su propia responsabilidad a disfrutarlo a nuestra manera. ¿Qué pasa? ¿Aquí estamos en mašto? Vámon Siempre. Pámon Siempre. Pámon Siempre. ¿Papá. muncul加. Parla pago a la columna. ¡Ey, gente! Aquí andamos a ver, apreciando el virus del Puerto de la Libertad. Ya andando un poquito. Ya andando un poquito de virus. No, estamos viendo aquí cómo está la cosa que dicen que vamos a pegar un poquito de virus, pero no, ¿verdad? No, ya no me van a hacer nada. Estamos inmunes. Estamos inmunes. ¡Ey, gente! Y, gente! ¡Ey, gente! ¡Ey, gente! ¡Ey! ¡Bravo! ¡Señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos aquí en el carnavalito del Puerto de la Libertad, aquí con los amigos, estando un poquito, pero aquí como que robando un poquito de virus, como dicen las críticas, los insultos por este carnaval, pero así estamos nosotros disfrutando. Las consecuencias y la responsabilidad es de cada uno de nosotros, pero eso no importa. Lo importante es disfrutar y ser feliz aquí en la Plaza del Marino, en el Puerto de la Libertad. Miren, en ocasiones como estas que estamos nosotros aquí en carnavales para desinfectarse. Es bueno este... bueno, este traguito que me han regalado mis amigos, que no sé de qué es, ni voy a decir la marca porque no me están patrocinando nada, pero... El alcohol en el cuerpo es infectado. Así que... ¡A su salud! Miren... 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 O eso es como hace... A la zona de la zona de los problemas... Y tener tiempo en la zona de la zona de las en curso... Están los venidos para volver a ser aquí, ¡Aquí es la montaña! ¡Los tengo! Esto es como para el COVID, para seguir bailando aquí con la gente. Vamos a tomar este desinfectante para nosotros aquí en el Puerto de la Libertad.